...y desde el día de cien, porque yo la hago buena y también la hago muy bien. Pero no la hago cien, a eso no contribuya, porque de pronto nos hagan si es que hacemos mucha bulla. ...y entonces de fin la duda, déjeme que bajara el pecho, es entonces que ahora yo, como no me he quitado por cierto. ...y entonces... ...drobeme usted como quiera, pero de un modo sencillo, porque te quedes a que dan tus manos del bolsillo. y yo no me lo saqué y aquí me voy a bajar para darme a este mi curro y yo aquí me voy a dar pero deje bailarito es terrible de verdad y eso es un robador refleja inseguridad